Queremos informar que sólo hasta la mañana del día de hoy fuimos notificados por parte de la interventoría del incumplimiento del Consorcio Alimentando Sueños, empresa contratada desde el año 2019 como operador del programa de alimentación escolar, lo que conllevó a que hoy no se efectuara la entrega de la ración preparada en casa porque no suministraron la totalidad de los productos que conforman el kit alimentario. Una vez conocida la situación, hemos iniciado las actuaciones legales ante el incumplimiento. Hemos exigido al Consorcio Alimentando Sueños a través de la interventoría para que realice la entrega en las condiciones de calidad, cantidad y con las normas de bioseguridad. Mantenemos la vigilancia y estaremos dando a conocer las nuevas fechas para la entrega y así garantizar los derechos de la comunidad educativa beneficiada.